Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Oliver Tejada Oliver Tejada Oliver Tejada, número 10 Vamos a empezar Casi 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 0 Ok Bueno, bueno Light oya Posterior Large Plan разные Tengo. Jotas de Jotas de Jotas de Jotas de B Jay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oliver Tejada número 10 ¡Suscríbete al canal!